Porque contigo me río, si nos juntamos me río Si te oí feliz sonrío, si sonrío mucho me río Cuando estés feliz me río, ja, ja, ja 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 Disfrutando como nadie lo que se me antoja Solo necesito a mis amigos de un río, ja Yo brindo con toda la vida, no es blanca ni roja Me pongo a bailar y me entra la risa floja Cuando estés feliz me río, ja, ja, ja 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 Me río, ja Te mereces un río, ja